Esta competencia tesoro maldito arranca en 3, 2, 1, calle 7. Bueno, así es, el señor Andrés Kirchner tiene que sumergir y soltar un grillete que se encuentra junto a un aro de los que se tiran a la tabla. Entonces, para así tratar de anotar, vemos que Andrés está completamente sumergido, mientras ya parece tener en este momento el primer grillete con el aro para así pasar a la segunda parte de la competencia, donde tiene que llevar el grillete afuera y luego tomar el aro, llegar a la marca y así lanzar al tablero. Vemos que falla el señor Andrés Kirchner, de nueva cuenta, se coloca listo para tirar. Y aquí se trata de la precisión que pasó Andrés, se pasa, tira otra vez Andrés y ya lo logra. Toca la campana y le da la oportunidad a las gatitas para que así ella también se sumerja y tenga la opción de poder entonces tomar su aro. Sigue la competencia. Oye, es Darling, es Darling. Y vemos que este es Darling. Sí, oye, es que se parecen, ya van varios días que la confundo a Sara y a Darling. Es que tienen un parecido físico cuando se avientan ahí a la piscina, muy bien. Vemos que ya Darling tiene la oportunidad de tener dos aros porque obviamente ya Andrés Kirchner tuvo que soltar uno. Entonces, obviamente, a la competidora que le sigue le toca tirar dos aros. También es importante saber que los competidores tienen que tener cuidado con la grúa. Se puede lastimar ahí, está pasando muy cerca. Solamente para que tengan conocimiento. Mientras tanto, Darling ya tira, toma la campana y el que viene a continuación es Mr. Ty. La que viene después de Mr. Ty, sí es Sara. Ahí la vemos entonces. Se parecen muy bien. Se parecen estas dos muchachas. ¡Qué barbaridad! Tienen el mismo tipo de cuerpo. ¡Qué problema! Pero bueno, continúa la competencia. Ahí está Ty. Oye, mira, Ty va pegadito al piso de la piscina. Parece una rana. ¿Ah? En estanque. Muy bien por Ty, que ya entonces tiene la oportunidad de hacer su tiro. Oye, saludos para el señor Spray y para Cachete, que están grabando las aventuras de un Benchudado. Vieron otro baño y me querían hacer ir a la grabación y no han grabado nada todavía. Yo tengo que trabajar. ¡Sean serios! ¿Qué pasa? Bueno, sigue la competencia en este momento, señoras y señores. Y vemos que ahora sí está Sara. Oye, Sara parece que estuviera justo en el patio de la casa recogiendo algo. Bueno, muy bien. Tienen en este momento ahí el aro. ¡Increíble! Vemos que entonces la gatita se dispara, se dispone a disparar en este preciso instante. Vemos que se quita los anteojos para poder ver mejor. Tira, falla, tira, falla. Y en el tercero tampoco anota. Tiene el cuarto. No tira, no lo logra. La gata. Vemos que Mónica Lee se prepara para pasarle los aros. Tiene un primer tiro. Tiene un segundo. Tiene un tercero. Y parece que la gata realmente está en dificultades en este preciso instante. De nueva cuenta. Mónica le empatan los aros. Tira la gata. De vuelta. Y ahora sí lo hace. Bien. Y viene entonces a la competencia en este momento sumergido totalmente Patrick. Ahí está Patrick que suelta el grillete. Busca el aro. Nada. A toda velocidad. Ahí lo vemos. Pone el grillete fuera. Y se dispone a disparar con cada uno de los aros que ha soltado sus compañeros en el segundo. Tiene la anotación. Sigue transcurriendo la competencia. Marco van tres minutos con veinte segundos. Y el equipo amarillo tiene cinco anotaciones o campanadas. Exactamente Ramiro. Y quien tiene la oportunidad ahora es el colombiano Andrés Gil. Ya van tres minutos y medio de competencia. Y son cinco campanadas que tiene el equipo amarillo. Recordemos en este tesoro maldito. Tienen que liberar los aros que se encuentran con los grilletes en el fondo de la piscina. Para poder entonces dar las campanadas una vez los colocan dentro de los perros del tablero. La oportunidad nuevamente es para Darlene Ramiro. Esa es Darlene que ya está en la piscina soltando su grillete y se dispone a colocarse en la posición de tiro. Llegamos a los cuatro primeros minutos de competencia. Y los amarillos tienen seis campanadas. Ya se llevaron a la primera competencia del día. Vamos a ver entonces si logran sumar los 200 puntos. Y obviamente el equipo escarlata muy pendiente de lo que hace el equipo amarillo en esta oportunidad para tratar de mejorar las técnicas y las estrategias. Campanada llevan siete, cuatro minutos con 22 segundos. Y Ricardo está liberando el siguiente aro para seguir aportando para la fiebre amarilla. Cuatro minutos con 33 segundos. Dos, Ricardo, que ya la tiene, se dispone entonces a atravesar la piscina y colocarse en posición de puntería. Vamos a ver cuánto tiempo le toma a Colorense lograrlo. Uno, falla. Dos, también vuelve a fallar. Vamos a ver en el tercer intento. Tampoco. En el quinto logra hacerlo, da la campanada. Y este es el último grillete. Atención, la que tiene la responsabilidad por parte del equipo amarillo es la gata Sara. Este es el último grillete que hay que soltar del fondo de la piscina. A partir de este grillete lo que tienen que hacer los demás competidores es simplemente atravesar la piscina y tirar. Pero no, nos indica producción que con esta campanada vamos a detener el tiempo. Así que Sara tiene la marca que va a lograr el equipo amarillo en esta segunda competencia del día. Tira, lo logra. Y en cinco minutos con 25 segundos aproximadamente, me parece, si no me equivoco, Sara logra la novena campanada del equipo amarillo. Y esto sería lo que tendría que vencer el equipo escarlata. Pero antes, obviamente, vamos a revisar las imágenes para hacer.